¿Conoce con nosotros los distintos ángulos de la política? En un espacio abierto a todas las voces, con un debate de lenguaje claro y directo, tomemos este diálogo y trabajemos juntos para encontrar soluciones a beneficio de México. Esta transmisión no es sólo para el que sabe de política, ni es sólo para unos cuantos. Estamos abiertos a México y a todo aquel que quiere conocer más para poder asumir un papel como eje de cambio, tomando el rumbo del país en nuestras manos. Bienvenido, esto es Política, materia de todos. Hola, yo soy Blanca Becerril y en este programa te ayudaremos a entender los principales puntos, los principales temas de la Agenda Nacional de la mano de expertos, especialistas y también de los tomadores de decisiones. Hoy el tema de este programa es la medalla de honor Belisario Domínguez, el espíritu de una época. Veamos de qué se trata. La medalla de honor Belisario Domínguez se instituyó en honor del médico y senador chiapaneco Belisario Domínguez el 28 de enero de 1953 a propuesta del entonces presidente Adolfo Ruiz Cortines. Belisario Domínguez recorría las zonas más marginadas para dar consultas gratuitas y como senador defendió sus ideales a toda costa y los expresó con total independencia al ser un férreo opositor al régimen del entonces presidente Victoriano Huerta. La libertad de expresión que hoy gozamos no ha sido una concesión gratuita del poder, se han ido alcanzando con la lucha de muchos mexicanos a lo largo de nuestra historia, como lo fue Belisario Domínguez. Desde hace 53 años este reconocimiento se otorga en sesión solemne en el Senado de la República a hombres y mujeres mexicanos cuya actividad pública los distinga por su servicio a México. La primera persona en recibir esta medalla en 1954 fue la profesora Rosaura Zapata. Posteriormente le siguieron personajes como los pintores Rufino Tamayo y el Dr. Atli, los poetas Andrés Enestrosa y Jaime Sabines, el periodista Miguel Ángel Granados Chapa, el escritor Carlos Fuentes y los historiadores Miguel León Portilla y Luis González y González. Otras mujeres que han sido galardonadas con este reconocimiento son la actriz y empresaria teatral María Teresa Montoya, la periodista e impresora María Hernández Arco, la periodista María Cámara Vález, la abogada y política María Lavalle Urbina y la primer mujer gobernadora de Sonora, la maestra Griselda Álvarez Ponce de León. En el 2017 otra mujer ha sido designada para recibir la medalla, la científica ambientalista Julia Carabias, por su lucha constante por la defensa del medio ambiente. La presea Belisario Domínguez ha sido otorgada a los hombres y mujeres mexicanos de excepción, cuya actividad pública los ha distinguido por su entrega al servicio de México, al enaltecimiento de la sociedad y a la defensa de los mejores valores que tenemos como sociedad. Continuamos con más en Política, materia de todos. Gracias por estar con nosotros. Gracias. Y comienzo presentando a la doctora Josefina McGregor, ella es profesora e investigadora en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Gracias por estar con nosotros. También doy la bienvenida al maestro Gerardo Cruz Reyes, investigador del Instituto Belisario Domínguez. Gracias. Gracias, muy amable. Y al licenciado Miguel Ángel Méndez, asesor de la Junta de Coordinación Política en el Senado de la República. Gracias. Gracias por la invitación. Doctora, pues cuéntenos primero, ¿quién fue Belisario Domínguez? No hay ciudad o pueblo del país que no tenga una calle Belisario Domínguez. Belisario Domínguez fue senador en el periodo de 1913, 1914, que hubiera tenido que terminar. Es asesinado por el gobierno de Victoriano Huerta, precisamente por sus posiciones políticas en contra de su gobierno. Belisario Domínguez era senador suplente por Chiapas y había tenido que ocupar la curul porque había fallecido el propietario. Entonces, entre marzo de 1913 y octubre que ocurre su asesinato, él fue dando a conocer las ideas que tenía en torno al gobierno de Victoriano Huerta y, por supuesto, lo acusa de haber asesinado a Madero y a Pino Suárez, lo acusa de haber llevado una gran violencia al país, de volver a meter al país en una guerra y poner en peligro incluso las fronteras porque había el temor de que hubiera una invasión norteamericana. Exactamente. Quiero preguntarle, maestro, ¿en qué momento el Senado de la República decide dar este máximo galardón que otorga a mujeres y hombres mexicanos con el sello de don Belisario Domínguez? En 1953, bajo el gobierno de Ruiz Cortines, se decide instituir la medalla como un reconocimiento que busca precisamente ponderar la obra, la trayectoria de hombres que precisamente por esta historia de aportación en los rubros económico, político, social, artístico, cultural en general, habían aportado algo justamente al país. En general, es una medalla, es una institución esta medalla que cobra relevancia porque se trata de reconocer justamente la congruencia, decía, de la trayectoria, pero al mismo tiempo resaltar la figura de quién fue su mentor. Exactamente, licenciado, yo quiero preguntarle, ¿qué significado tiene para la sociedad mexicana don Belisario Domínguez? Que hoy, pues vemos, incluso es el máximo reconocimiento que el Senado de la República da. Claro, de hecho, Belisario Domínguez, como bien lo mencionaba la doctora hace un momento, es un personaje que, pues, muchas veces es conocido cuando se menciona, pero una vez que uno lo estudia, lo ve, que fue toda su vida, una persona 100% humana, médico, médico que regalaba su trabajo, que se formó en el extranjero, sobre todo en Francia, y que a su llegada a México no tenía el más mínimo interés en la política. Lamentablemente las circunstancias bélicas, que era el estallido de la revolución a partir de 1910, lo orillan a que se tenga que involucrar y que participe en una contienda electoral, que le da la victoria, pero como senador suplente. Y como mencionaba hace un momento la doctora, bueno, a la muerte del senador propietario, es como sube a ser un personaje respetado, porque se une a un grupo de senadores antihuertistas, podríamos llamarlo así. ¿Estaba prohibido en ese momento hacer eso? Estaba totalmente prohibido, porque era un régimen totalmente autoritario. No tenía voz, no tenía voto, absolutamente nada, y todo se distinguía por la decisión del presidente de la República. Doctora, ¿las principales aportaciones de don Belisario Domínguez? Entonces, podría resumirlo, tratando de hacerlo muy brevemente, su coherencia con su actitud ética y ese compromiso que tenía con las causas en las que se metía. Él llegaba a hacer a lo largo de su vida, y es una cosa que se puede destacar con mucha facilidad, varias cosas, el honor, el deber, la necesidad de comprometerse, y siempre hizo propuestas muy extrañas, muy raras. ¿Para su época? Para todas las épocas, porque eran muy valientes, eran que las comprometían particularmente a él. Precisamente esos discursos que él pronuncia en contra de Huerte, que lo llevan a su asesinato, van a insistir en las obligaciones que tenía el Senado de desconocer ese gobierno, y por otro lado, el compromiso que él adquiría de llevar personalmente esa solicitud de renuncia del presidente para que tomara alguna decisión y una posición. Entonces, es un hombre coherente con una visión del mundo en donde el deber, la ética, son primordiales. Y entonces, esto es algo muy interesante. Sí, claro. Representa, me parece a mí, pese a su corta trayectoria legislativa, va a representar en general los ideales del credo ético del parlamentarista, de la dinámica parlamentaria. Y creo que eso es fundamental, porque pese a este corto tiempo que realmente tiene de experiencia, va a aportar muchísimo en esta defensa, no solo del discurso, en realidad su trayectoria es congruente, como dijo la doctora. Y entonces, esto va a ser fundamental precisamente para reconocerlo, no solamente como la libertad de prensa, sino como aquel defensor de los intereses de la nación en general. Perfecto, con esto me quedo, voy a un breve corte, yo regreso con más, no se vayan. Creo que lo que es relevante es que se trata de una persona que haya hecho algo realmente relevante para el pueblo de México. Esto es Política, materia de todos. Esto es Política, materia de todos. Belisario Domínguez, para muchos, este político chiapaneco hizo más con su pluma que con una carabina en las manos, pues su paso por la Cámara de Senadores marcó una etapa en la historia del Parlamento mexicano. Su vida, su sacrificio y sus convicciones lo convirtieron en un ícono de la libertad de expresión. El Senado de la República convoca a la sociedad en general para presentar sus candidaturas de quienes juzguen sean ciudadanos distinguidos al servicio del país y a la defensa de los valores cívicos. Este máximo reconocimiento es entregado en la antigua casona de Jicoténcatl, primera sede del Senado, y tiene como invitado especial al presidente de la República. Desde 1954, 63 hombres y mujeres han pasado por las filas de este galardón. He aquí algunos de estos destacados mexicanos. Mientras México sufría por la difícil situación que se presentaba en el año de 1968, Javier Barro Sierra, entonces rector de la UNAM, defendió la autonomía de la Máxima Casa de Estudios, lo que le hizo merecedor a esta presea. Encargado de mediar las negociaciones de paz entre el gobierno federal y el EZLN, Luis H. Álvarez recibe la condecoración por considerarse un gran defensor de los derechos de los indígenas. En las últimas décadas del siglo pasado, México vivió cambios en su democracia, lo que permitió la creación de nuevos ideales a favor de las políticas sociales. Así fue como el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas recibe la medalla por su aportación democrática a la vida política del país. En los últimos años, México ha enfrentado retos para erradicar la pobreza. Por ello, algunos empresarios forman parte importante en este proceso. El empresario Alberto Baillares recibe la condecoración por su visión para generar más empleos y su labor altruista en educación y salud. En el 2008, el escritor y ensayista Miguel Ángel Granados Chiapa fue elegido por su trayectoria periodística plasmada de honestidad y congruencia. Por sus aportaciones al sistema de salud, el doctor Jesús Kumate fue elegido en el año 2006 por erradicar la poliomelitis en el país. Para nuestra sociedad, así se observa a quienes merecen este ilustre premio. Pues personas que básicamente entregan todo sin esperar nada, que hacen un bien por todos y por ellos, que no esperan una condecoración o algo. Belisario Domínguez, ejemplo de lo que un legislador debe hacer por su patria. Por ello, aquí en Política Materia de Todos, tratamos el tema Medalla Belisario Domínguez. Continuamos con más aquí en Política Materia de Todos y yo quiero preguntarle, maestro, ¿a quién se le da esta medalla a Belisario Domínguez? Hace un momento, precisamente comentábamos que cuando se instituye, la idea es reconocer estas trayectorias sociales de personajes egregios, y esto es fundamental, efectivamente, porque si nosotros revisamos la lista de quiénes han sido los galardonados, encontramos extractos de la historia del desarrollo del país o de su nación. De personas que marcaron un antes y un después. Por supuesto, desde personajes de la propia revolución, constituyentes, como don Heriberto Jara, el general. Hay médicos, tenemos allí al doctor Barros Sierra, tenemos artistas, está Carlos Fuentes. Es una variedad que nos habla, y repito, en términos generales, de esa evolución y también nos habla de los distintos momentos de desarrollo del Estado, de su diversificación, del reconocimiento de los intereses de las minorías. Hay mujeres premiadas allí, en fin, ¿no? Hay toda una historia que contar respecto de ellos, que vale la pena que los televidentes les escuchen. Sí, si me permiten decirlo, la primera mujer que le dieron una medalla, la medalla a Belisario Domínguez, fue María Hernández Zarco, que era bisnieta del constituyente del 57, y se reconoce su valentía de, precisamente, publicar, editar el discurso de don Belisario Domínguez cuando no se le permitió en el Senado pronunciarlo. Es decir, son personas que, incluso, podemos ver en los libros de historia. Sí, sí, claro. Talmente. Claro. Es decir, si yo tradujera un poco lo que, y ampliara lo que dice el maestro Cruz, con el tiempo van cambiando las características de los premiados, no son siempre exactamente iguales. En el momento revolucionario, pues son, o en la post-revolución, pues son personajes que han tenido una trayectoria revolucionaria y que destacaron por alguna razón, Heriberto Jara como general, como defensor de los trabajadores, Manuel Baca Calderón, lo mismo, líder de trabajadores, de obreros, María Hernández Zarco, que había publicado este discurso cuando nadie, ningún editor, quería hacerlo. Y, posteriormente, pues van, cuando el país cambia, se institucionaliza, la paz llega y la tranquilidad, pues empiezan a ser otros personajes, ¿no?, más vinculados con la cultura, por ejemplo, y entonces cambia un poco el perfil. Pero creo que lo que es relevante es que se trata de una persona que haya hecho algo realmente relevante para el pueblo de México. Licenciada, cuénteme un poco, ¿quiénes han recibido este galardón, Belisario Domínguez? Bueno, el galardón lo han recibido mexicanos, como bien lo describe, excepcionales. Han sido personajes en el mundo de la política, en el mundo de las artes, en el mundo de la cultura. Podemos destacar mujeres, la primera gobernadora de México, Griselda Álvarez, Gerardo Murillo, el doctor Atle, que, bueno, su obra está en muchos muros de México, Carlos Fuentes, y yo creo que han sido muchos mexicanos que han dado una aportación significativa a la nación, sobre todo a estos valores que cada ciudadano debe tener. Doctora, ¿y qué perfil tienen que tener los futuros galardonados con esta medalla, Belisario Domínguez? Bueno, el perfil que debían tener es muy importante. Es decir, si yo estoy hablando de un personaje como don Belisario Domínguez, estoy hablando de un hombre con una trayectoria impecable como ser humano, es decir, un hombre con mucho compromiso. Entiendo que no son las mismas situaciones, sino las mismas características, es decir, esta exigencia incluso mejor de valentía, pero yo creo que no es fácil retomarla ahora, ni que la gente la demuestre, pero yo creo que sí tendría que ser un perfil donde la gente premia a demostrar su interés por el beneficio de México. Exactamente, maestro. Es lo fundamental, creo. Exactamente, doctora. Maestro, ¿y este perfil ha cambiado? Porque en los últimos años hemos visto que esta medalla se ha dado también a personas de la sociedad civil que han hecho mucho por la nación. Y además, algo que es importante en parte es que se reconoce también ya de manera póstuma. Tenemos algunos premiados que además, en la mayoría de los casos, es notable, pues, porque se reconoce después. Lamentablemente se premiaron ya no en vida. Pero, digamos, muestra de esta pluralidad, de esta diversidad que se está dando, es producto de una deliberación también importante, la medalla que se otorga a un empresario, por ejemplo. Exactamente. Fue polémico, etcétera. Pero toca precisamente a los legisladores establecer estos mecanismos, vigilar, cuidar, quiénes son los personajes, cuál es esta variedad. Y tenemos mucha. El México hoy es plural, es diverso, es complejo. Y entonces, digamos que la baraja es mucho más amplia, pero hay que cuidar justamente los perfiles, desde luego, siempre. Exactamente. Con esto voy a un breve corte. Yo regreso con más. Esto es política, materia de todos. La escala, guardando toda proporción, la escala que se impone a partir del reconocimiento de una medalla que lleva el nombre de don Belisario Domínguez es elevadísima, es de lo más alto que se puede reconocer. Y por eso es que lleva ese nombre. Hace un momento comentábamos que se trata de un hombre de un perfil elevado, de una cultura, de una ética elevadísima, de una gran responsabilidad con la nación. Y eso nos habla muy bien de la tarea de un representante. Esto es política, materia de todos. Esto es política, materia de todos. Nuestro objetivo es entender el entorno y sus problemáticas, pero también sus aciertos, así la medalla Belisario Domínguez. Bueno, es un galador muy importante que se da año con año que lo entrega el Senado de la República. A mí me da mucho gusto que un premio tan importante se le entregue a gente común como nosotros que estamos en la calle. Y efectivamente, el reconocimiento del 2016 fue otorgado de manera póstuma a Gonzalo Rivas, un empleado de una gasolinera en Chilpancingo, quien murió por evitar que la estación de combustible explotara luego de un enfrentamiento entre granaderos y normalistas en la carretera. Es un excelente reconocimiento a la gente mexicana o a la persona mexicana digna de una distinción muy relevante por lo que significa. La medalla condecora a los mexicanos eminentes luego de la aprobación de las diversas fuerzas políticas representadas en la Cámara Alta. Continuamos con la plática Medalla Belisario Domínguez. Continuamos en política, materia de todos. Yo quiero preguntarle, doctora, ¿qué responsabilidades tiene todo aquel merecedor de esta medalla Belisario Domínguez? Pues yo creo que tiene una gran responsabilidad poder llevar con honor una medalla de esta magnitud. Yo nada más quisiera invitar al público que la escuche en este programa a que leyera los discursos de Belisario Domínguez. Es muy importante porque es toda una mirada de un momento en donde está pidiendo el compromiso de la gente. Y quisiera destacar que esos discursos por los que es reconocido don Belisario nunca fueron leídos en el Senado de la República. No le permitieron que los leyera. ¿Pero por qué? ¿Eran revolucionarios? Bueno, no, pues por eso, porque estaban atacando al presidente de la República en ese momento, conocido por ellos como un usurpador de Victoriano Huerta, y entonces no le permiten leer el discurso. Por eso él tiene que, primero, mecanografiarlo, distribuirlo. En esa distribución invita a que una persona lo imprima y es cuando precisamente María Hernández va a imprimirlo. Ahora, es un escándalo porque se distribuye en mercados, en plazas, en diferentes lugares, y por eso es que llega a Victoriano Huerta. Entonces, estos discursos que no fueron leídos en el Senado son muy interesantes porque muestran un hombre con un civismo verdaderamente increíble, espectacular. Y también otra visión del México. En donde él sabe que va a morir o que puede morir por lo que se está atreviendo a hacer, pero se atreve a hacerlo, a pesar de que sabe que puede morir en ese intento. De hecho, muere. Maestro, ¿qué responsabilidades tiene todo aquel que es merecedor de esta alta distinción? La escala, guardando en toda proporción, la escala que se impone a partir del reconocimiento de una medalla que lleva el nombre de don Belisario Domínguez es elevadísima, es de lo más alto que se puede reconocer y por eso es que lleva ese nombre. Hace un momento comentábamos que se trata de un hombre de un perfil elevado, de una cultura, de una ética elevadísima, de una gran responsabilidad con la nación y eso nos habla muy bien de la tarea de un representante. Entonces, visto de esa manera, no puede no ser una persona que cubra un perfil riguroso, un perfil probado en su trayectoria social, en su aportación, sea a la cultura, al mundo de la pintura, al mundo de las letras, como profesor, como constituyente, como lo que precisamente hay que establecer. Y nos habla precisamente de este México que está cambiando, pero que también tiene que cuidar estos perfiles de quiénes pueden ser. ¿Por qué? Porque son un reflejo de lo que queremos que la gente vea de legislador y de México. Exactamente. Hay que cuidar evidentemente el perfil de los galardanos. Totalmente. Cada vez el perfil que se propone... Bueno, hemos visto que en los últimos años el Senado de la República ha recibido decenas de propuestas entre académicos, entre intelectuales, entre personajes del mundo empresarial que han dado una aportación a la vida social, política, económica de nuestro país. Y yo creo que cuando se elige un perfil es porque precisamente se hace una deliberación de esa persona que cubra con ciertos valores, principios, con aquello que pretende enaltecer este galardón. En este sentido, doctora, ¿podríamos en el México del siglo XXI tener un Don Belisario Domínguez o crear un Don Belisario Domínguez? Ojalá. Ojalá tuvieramos un personaje. ¿La historia fuera diferente? Sería diferente, sí. Yo creo que una de las cosas que se han destacado más en los últimos tiempos es, en nuestra sociedad en general, la pérdida de valores. Y justamente Don Belisario Domínguez es un ejemplo de valores, de valores cívicos hacendrados. verdaderamente consolidadas. Él sacó un periódico que se llamaba El Bate. Bate, con las iniciales B, de virtud, A, de alegría, T, de trabajo, E, de... Creo que no se pega. Bueno, pero la idea era que el hombre tiene que trabajar, trabajar para sí mismo, para los demás, tiene que ser alegre, pero de un goce que nace del interior, por el deber cumplido, de virtud, porque se hace el bien y se elude el mal, y la posibilidad de comportarse en la sociedad de esa manera. Entonces, esto nos lleva a esta situación de un hombre fuera de serie. Exactamente, maestro. Qué mejor festejo que regirse bajo esta lógica crítica de seguir el espíritu de la nación, de solucionar, de guardar la congruencia, esa especie de credo ético que planteaba hace un momento, de congruencia, de no dejar de mirar, de no cejar ante la adversidad, que ese es el ejemplo que da de una persona que sabe que va a morir, como bien dijo la doctora hace un momento, él sabe, porque eso es lo que sucedía en esos años de total guerra, de inestabilidad, ejercer el periodismo, ejercer el acto de la legislación, que ya no estamos en esa situación, entonces deberíamos aprovechar que estamos en situación de paz como para mejorar estas condiciones a partir de este perfil. Exactamente, licenciado un gran hombre, definitivamente. Totalmente, un hombre que siempre tuvo muchas convicciones, él tenía la creencia de que incluso el periodismo tenía que ser más allá de solo informar, de solo dar noticias, tenía que ser una herramienta para educar, para salir de la brecha económica que se vivía en ese momento. Y yo creo que trasladar eso al pleno siglo XXI es un reto, es un reto totalmente que tienen los legisladores cada seis años, que trabajan y que entregan resultados, pero las condiciones son diferentes, en pleno inicio del siglo XX, se vivía el fin de una dictadura, iniciaba el proceso revolucionario y hoy en día estamos en plenas reformas. Exactamente, gracias por habernos acompañado. Gracias, señorita. Gracias, yo te veo la próxima, que estés muy bien. Tomando el rumbo del país en nuestras manos, la política es materia de todos. Gracias, yo te veo la próxima, que estés muy bien.